¿Qué prefiere? ¿Encontrar a la mujer de su vida antes del 28 de mayo o volver a ser alcalde? Es compatible. No, no es compatible. Bueno, si tiene que elegir. Y no muerte al tele. Justo o muerte. Pero ¿por qué hay que elegir? ¿Es posible encontrar a la mujer de mi vida antes del 28 de mayo y ser alcalde el 28 de mayo? ¿Es posible o no es posible? Yo creo que no. Si no, no importa las preguntas. El problema es que esto lo oiga mi directora de campaña y me diga, no tienes un minuto libre. Entonces le iba a preguntar, ¿tiene minutos libres para tomar una caña, una copa y irse a cenar con amigos? Menos de los que quisiera, pero algún rato encuentro. ¿Le gustaría formar una familia o está contento soltero? No, me gustaría formar una familia, sin duda.